Hace exactamente 10 años, un grupo de canales de televisión regional decidió unirse. Desde Antofagasta a Punta Arenas, hoy son 23 las señales que muestran las más diversas realidades de los chilenos que viven en las distintas regiones del país. Así nace Arcatel. En el Hotel Torremayor de Santiago, una cena volvió a reunir a los representantes de los asociados a Arcatel. Allí también estuvieron el presidente del Consejo Nacional de Televisión, Oscar Reyes, el subsecretario de Telecomunicaciones, Rodrigo Ramírez, y diversos invitados ligados a la historia de esta asociación gremial. Una historia que tiene, entre otros logros, la creación del primer noticiario con origen en las regiones, portavoz noticias. Posteriormente, su versión inclusiva, el estelar Las Regiones Cantan, y la realización de los cabildos provinciales, entre otros proyectos destacados. Hoy queremos reafirmar nuestro compromiso como asociación gremial para aceptar el desafío de los nuevos tiempos, pero para el desarrollo de nuestros planes es fundamental contar con el apoyo de todos, especialmente del Estado, con el fin de reconocer el trabajo que por años han realizado nuestros asociados, como también el resto de los canales regionales que no pertenecen a nuestra entidad. Creemos que el camino que hemos construido, no exento de muchos obstáculos, debe ser un factor a considerar para apoyarnos preferentemente por ello. En estos 10 años, Arcatel ha demostrado fehacientemente el rol que cumplen los canales regionales, abordando a diario la identidad y la cultura de cada zona del país. Y en este sentido, la labor del Consejo Nacional de Televisión, mediante distintas instancias, ha buscado siempre colaborar en ello. ITV Noticias es parte desde los inicios de Arcatel, una red que a través de sus señales llega a más de 6 millones de personas. Este miércoles, en su asamblea anual, fue electa la directiva compuesta por Lorenzo Marusich, presidente, José Galvez, vicepresidente, Claudio Suárez, tesorero, Natalia Arcaya, secretaria, y Marcelo Mendizábal, director. Nuestro mensaje final es de esperanza. Estamos convencidos de nuestros principios, que nuestra línea responde a un clamor que se aprecia en cada región del país, que los canales de Arcatel puedan mantenerse en un lugar de privilegio dentro de nuestras comunidades, que nuestra labor, que lógicamente se debe potenciar, está dando sus frutos, lo que está demostrado diariamente en la respuesta de nuestra gente. Así, Arcatel mira con optimismo el futuro, con los desafíos que impone el avance de las tecnologías de la información, pero con la certeza de que estos 10 años han servido para afianzarse y fomentar la identidad local con contenidos de calidad.